Aún en nuestros tiempos y con la alta tecnología con la que contamos los seres humanos, las profundidades del mar no dejan de ser un gran misterio debido a su poca exploración. Todo un mundo submarino por descubrir que seguramente sería capaz de sorprender a cualquiera, así como enigmáticos seres o monstruos marinos que de vez en cuando son encontrados muertos en las costas, tal como este extraño ser de nueve metros de largo, encontrado en las playas de las islas Fiji en el Pacífico. El estudio de los animales ocultos o desconocidos es la criptozoología, y aunque este extraño monstruo podría ser un interesante objeto de análisis, quizá podría tratarse simplemente de una orca. Un misterio más que seguramente nos dejará reflexionando sobre ese mundo poco conocido y explorado, el mundo extranormal. Y aprecia usted los gestos muy extraños que estamos listos para entrar a la edificación que tenemos a nuestras espaldas, el supermercado del ahorro, el mero corazón de la chinesca mexicana. ¡No! 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 Es que llevámonos de aquí, esto sí está muy... ¡No! 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 Muy buenas noches, bienvenido a Extranormal en este domingo 26 de mayo. Ya tenemos listas historias terroríficas que usted no se puede perder por nada. Primeramente le quiero presentar al panel que ya nos acompaña en esta noche. Constantino Jiménez, bienvenido. ¿Qué tal Beto? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este programa. Tenemos temas muy interesantes que vamos a debatir y llevar a fondo. Por supuesto, de este lado, Octavio Elizondo. Un placer que estés con nosotros. Como siempre, un gusto, un honor estar aquí con todos ustedes y con toda la gente que nos está viendo en su casa. Así es, Octavio. Priscila Trejo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un placer saludarlo domingo tras domingo. Y más en esta emisión que tenemos un programa lleno de situaciones inexplicables y de mucho suspenso. La investigación de esta noche no se la puede perder por nada. Es verdaderamente espeluznante. Nadie se había atrevido a entrar a esta zona, el corazón de la chinesca. Un sitio enigmático. Un sitio del que se cuentan muchas historias. Pero sobre todo, de donde se dice hay muchas presencias del más allá. Eso lo veremos más adelante. Mientras tanto, le puedo decir también sobre un caso que ha causado mucha polémica en todo el mundo. Se trata de el supuesto exorcismo que realizó el Papa Francisco hace apenas ocho días. Esto, más adelante, nos ayudarán también nuestros especialistas para definir qué fue lo que pasó en ese momento con el Papa Francisco. ¿Habrá sido realmente un exorcismo? Mientras tanto, vamos ahora a una información interesante. ¿Se imagina usted que hay grupos de poder que supuestamente manipulan al mundo entero a través de famosos, de celebridades, de artistas? Bueno, esto es lo que veremos a continuación. ¿Cree usted que a lo largo del tiempo hemos sido manipulados por medio de mensajes subliminales? ¿Será que sociedades secretas escogen a ciertas celebridades o ídolos para transmitirnos dichos mensajes? Las imágenes e información que le mostraremos a continuación sin duda harán que su mente cuestione la simbología con la que se topa en el día a día. A lo largo del tiempo se ha nombrado a los Illuminati como una sociedad secreta de la cual se dice son ellos quienes realmente controlan a los gobiernos, siendo los responsables de los eventos mundiales de toda índole debido a su gran poder y que tienen como objetivo el tomar el control total del planeta con su famoso Nuevo Orden Mundial, un gobierno global que está en contra de toda religión y que se asegura que el único culto a rendir es al de la oscuridad, transmitiendo conductas como corrupción, destrucción, violencia y todo lo que vaya en contra de la moral, para así tener a la humanidad en un tipo de hipnosis o de letargo. Pero, ¿cuál es su supuesta relación con grandes exponentes musicales? Debido a que algunos llegan a triunfar en todo el planeta, teniendo millones de fans incondicionales y fervientes seguidores en los cinco continentes, esto los convierte en canales muy eficientes para transmitir mensajes o ideologías. Se puede decir que son los gurús del siglo XXI. Se dice que la manera más eficiente de contagiarnos con estos mensajes es por medio de la lírica de sus canciones, por las imágenes en sus portadas de discos o por el tipo de shows que manejan en sus giras. Estos supuestos mensajes están a la vista de todos, solamente es cuestión de prestar mucha atención. Una de las maneras en las que supuestamente lo dan a conocer entre ellos es por medio de la siguiente mímica, que consiste en tapar un ojo. En la mayoría de los casos es el derecho, dejando descubierto el ojo izquierdo, que hace ilusión a su principal símbolo, el ojo de Horus, que significa el ojo que todo lo ve. Horus perdió su ojo izquierdo en una locha vengando la muerte de su padre. Se dice que ese mismo ojo fue sustituido para que Horus recuperara la vista, pero que este se convirtió en un ojo especial y con grandes dotaciones de cualidades mágicas. A raíz de esto, se dice que al dejar el izquierdo descubierto, se da énfasis al lado material o superficial, al igual que se le da referencia al oscurantismo. Algunas personalidades haciendo esta referencia son Bono, Beyoncé, Celine Dion, Britney Spears, la reina del pop Madonna, Belinda, Rihanna, Kesha, el rapero Jay-Z, Nelly Furtado, Lindsay Lohan, el rey del pop Michael Jackson, Juanes, entre muchos más. ¿Será esta solo una moda o será una forma de admitir entre ellos cierta asociación con la sociedad secreta más ambiciosa de todos los tiempos? Otro punto interesante es que se dice que esta sociedad venera a Lucifer o Baphomet, que es como mejor lo llaman, y que su culto se expande a cada uno de sus integrantes, entre ellos personalidades conocidas, como el caso de Katy Perry, quien en una entrevista comenta haber llegado a la fama vendiendo su alma al diablo. Sobre lo que estaba ocurriendo mientras yo tenía 15 años, que fue así, que fue introducida en el mundo de la música. Yo quería ser la Amy Graham de la música, pero no funcionó, así que vendí mi alma al diablo. ¿Especulaciones o meras coincidencias nos dejan con la incógnita? En caso de ser cierto, este tipo de posibles pactos con el diablo, ¿cuáles serían las consecuencias que estas celebridades tuvieron que pagar? Estos son los acontecimientos, pero júzguelo usted. Para la extranjera, ¿será esto una realidad o se tratará simplemente de una paranoia colectiva, Constantino? Una paranoia y una desinformación por parte de las personas, porque hay que considerar que una escuela iniciática como es esta tiene como objetivo el elevar la conciencia de la humanidad. Y no solamente la escuela de los Illuminati, sino otras escuelas en donde llevan en sus miembros que conforman precisamente la gran hermandad blanca. Octavio, ¿estás de acuerdo con este comentario? Pues no, no estoy de acuerdo con Constantino en esta ocasión. Yo creo que hay una desinformación muy grande en lo que tú me estás diciendo, por un lado, y por otro lado te puedo decir que no va de acuerdo con los principios ni éticos ni morales de los cuales están establecidos y siempre hemos hablado aquí. ¿Elevar la conciencia de la humanidad? No, no, no. Yo no hablo de elevar la conciencia. Elevar la conciencia es muy diferente al tema de dominar a la gente y meter a fuerzas en tu vida cosas que tú no quieras, que decidan por ti. La creación de la Cruz Roja, de otras instituciones. En fin, creo que es un tema muy profundo. Es muy profundo, es muy complicado y lo que atente contra la humanidad y contra mi integridad no estoy de acuerdo y creo que somos seres libres, pensantes y espirituales. Muy bien, bueno, aquí la mejor opinión, la más importante es la que tiene usted en casa. Muchas gracias por continuar con nosotros en Extra Normal. Todavía tenemos mucho que mostrarles, Priscila. Exactamente, Beto. Más información llena de suspenso, como la investigación que estamos a punto de ver que realizó nuestro compañero Ricardo Gómez en Puebla, en la antigua casa del gobernador de Cholula. En esta ocasión realizamos la investigación en el municipio de San Andrés, Cholula, en el estado de Puebla, en una edificación de 1914 donde celebraban las reuniones las autoridades de la región. Con el paso del tiempo fue siendo restaurada. Estamos muy cerca de la zona arqueológica de Cholula. Como por el territorio donde estamos hay asentamientos prehispánicos en toda esta zona. Entonces en cualquier lugar donde han rascado para hacer edificaciones han encontrado osamentas, vasijas. Actualmente son oficinas gubernamentales y son muchas las historias extranormales que se cuentan del lugar. La primera área que investigamos es la llamada antigua casa del gobernador, en donde hoy se encuentran los cubículos de los empleados. Ahí se habla del fenómeno poltergeist, situaciones como movimientos de objetos, ruidos extraños, entre otros. La primera impresión que nos llevamos fue muy fuerte, pues comprobamos lo que nos comentaron. Incluso nuestro equipo comenzó a fallar. Situaciones muy extrañas que se han vivido aquí, ¿no, Octavio? Situaciones extrañas, y te digo, hay muchísima energía acumulada en este espacio, se logra sentir, hay electromagnetismo extraño. De hecho yo ahorita me estoy sintiendo como mareado. No se siente nada, nada bien estar en este lugar. Perdón, perdón, se está metiendo una interferencia en uno de los micros. ¿Pero qué, qué, qué estás? Es una interferencia en el micro. No sé si es el tuyo o el de Octavio. ¿Pero qué es? ¿Pero qué se escucha? Es un tu, tu, tu. ¿Pero qué cortamos acá? Pues yo digo que sí para checar los micros, ¿no? Pero, 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 pero. Se está encendiendo el equipo, no sé, grábalo, 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 miren, estamos hablando, estás diciendo, me dio una interferencia, absolutamente nadie, estamos solos. Aquí alguien tiene que atraer para que, para apretar el encendido, no hay nadie. Oye, prendió la computadora. Sí, no puede que ver. Estamos hablando, en serio. ¿Ya se apagó? Esto es un aviso de que ellos están cerca, ¿eh? Entonces, es lo que nos comentaron, ¿eh? Precisamente que se mueven cosas y se encendió solito. Es sorprendente. Y ¿sabes qué? Lo más extraño de todo es que empezó a escuchar la interferencia Francisco y se activó esto. Todo está, bueno, vean, de todo está apagado. No hay nada prendido, no hay manera. Nada, no hay. De que se encienda. Aquí debería haber como algo para presionar un botón y que se encienda. Escuchaste, ¿no? Eso es en la esquina de allá, ¿eh? Después de ser testigos de esos extraños fenómenos, nos dirigimos al auditorio, donde también se presentan situaciones fuera de lo normal. Estando ahí, los micrófonos lograron captar lo que parece ser un suspiro. Escuche con atención. La temperatura, créanme, ya son altas horas de la noche. Yo creo que son las 3 de la mañana aproximadamente. La temperatura está extremadamente baja y acabamos de caminar unos pasos. Y se siente muy frío como congelador. Completamente. Y se siente muy frío como congelador. Completamente. Y se siente muy frío como congelador. Completamente. Y este, si pueden darse cuenta, es un lugar muy, muy grande. No hay nada, nada de viento. Este, pues es un espacio que actualmente está dedicado a la cultura, ¿no? Como podemos observar en estos carteles. Y si logras ver, voltea, 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 se está moviendo, ¿eh? Y no hay nada de viento, estamos absolutamente... Se está moviendo, pero de forma pendular. Eso nos está indicando que hay una energía ahorita que se está tratando de manifestarse. Es ligero el movimiento. No, mira, mira, se está moviendo. Ahí está. A ver si lo alcanzan a captar. Y si ven, date cuenta que estamos cerrados completamente. Está dando vuelta. Y los demás no se están moviendo. Ninguno. Ninguno. Mira. Ahí está. Ahí está. Está regresando. Ahí está. Y hasta el movimiento es más fuerte, ¿eh? El movimiento es más fuerte. Yo preguntaría si hay alguien aquí en este momento que necesite ayuda y que necesite luz. Si es así... Y si te fijas, solamente es uno, el de en medio, ¿eh? No. Por lo tanto, nosotros no estamos... Y no hay ninguna corriente de aire frío aquí en este lugar. Anteriormente, Octavio decidió realizar un ejercicio con tres espejos y una veladora. Uno de ellos para proteger al equipo de investigación y los otros dos para tratar de abrir un portal y con suerte captar alguna manifestación. Después de colocarlos estratégicamente y de una larga espera, los extraños ruidos se hicieron presentes. Es la vela de protección y es la vela para dar luz a todas esas personas en su momento que fueron, que sufrieron, que murieron, que están... Se está... Se está... Se está... Se escuchó algo ahí como... Se está escuchando... Se escuchó... Es ligero el movimiento, pero se escuchó... Se escuchó ruido. Como una vibración extraña. Sí. Vamos. ¿Escuchaste eso? Como una vibración extraña. Sí. Vamos. Como una vibración extraña. Sí. Vamos. ¿Escuchaste eso? Sí. Como un lamento, ¿no? Como... Como un gruñido. Al no conseguir más evidencias, Octavio decidió cerrar el portal, pero no contábamos que el suceso más fuerte estaba por venir. Escuchamos ya un lamento, ligeros sonidos, pero creo que se está moviendo muy fuerte la energía. No sé si el portal está abierto. Entonces, creo que es momento de cerrar esta sesión, ¿no? Es momento de dar luz. Escuchamos un gruñido. Ese gruñido, créeme que no me gusta nada. Vamos a hacer oración y esperemos en Dios que en base a esa oración, lo que todavía esté aquí pueda trascender en este momento. ¿Qué? ¿Qué? Vi algo pasando. No, es que sí, sí, se está empezando a mover, a mover todo. Aquí hay luz, invocamos la luz de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! Pero no hay nadie. ¿Volta? 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 A ver, ¿alísala? ¿Volta allá arriba? Ay, carajo. ¿Se calla? En el momento que hicimos la, empezaste a hacer la oración. Ey, 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 ¿ya viste esas manos que están ahí en la pared? Y son dedos. Pero. Son manos de niño, ¿eh? Sí, como ven, como si estuvieran. ¡Ven, qué manitas! Ven, enfóquenles una, dos, tres, tres manos ahí. Ay. Estuvo fuerte eso, ¿eh? Esa es una manifestación. Muy, muy fuerte, ¿verdad? Ve el movimiento que, la fuerza que tuvo para mover todo, todo eso, no es nadie. Otra vez, haz una toma rápido, por favor. Y ve la veladora, se está moviendo cada vez más, más, más fuerte, ¿eh? Definitivamente este lugar está cargado de fuertes energías. Para Extra Normal, Ricardo Gómez. Usted ya lo acaba de ver en casa, una investigación bastante espeluznante, pero platícanos, Octavio, tú que estuviste en ese lugar, ¿cuál fue la situación más tensa o más difícil a la que estuviste presente? Fíjate que esa investigación con Ricardo fue una investigación difícil y todas las situaciones fueron muy tensas, sobre todo cuando se prendió un CPU, una computadora. Ahora, ahí en ese momento yo sentí que ya no estábamos solos y se desataron una serie de acontecimientos muy fuertes. Eso conllevó a que nos aventaran y se cayeran cosas que no había ninguna manera, cómo pudiera caerse o alguien las pudiera mover. Yo creo que era un lugar lleno de energías, bueno, no creo, estoy seguro que era un lugar lleno de energías y bastante fuerte de lugar. Claro, una investigación espeluznante la que nos presentó nuestro compañero Ricardo Gómez. En unos momentos más viene la polémica a la mesa de Extranormal, donde hablaremos de este supuesto exorcismo que realizó el Papa Francisco allá en la Plaza de San Pedro. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Extranormal y poco a poco vamos a subir la intensidad de lo que le mostramos. Ya tenemos los videos más impresionantes de esta semana. En el puesto número 5 le presentamos algo que ocurrió en un mercado. Esto fue en el Reino Unido. Se cuentan muchas manifestaciones en las que ahí ocurren, que escuchan ruidos, que ven supuestos fantasmas y muchas situaciones más. Vea lo siguiente. Aparentemente estas energías hacen que unas cajas caigan de manera sorprendente hasta el suelo. Los productos no sabemos lo que tenía, pero es evidente que estas cajas son impulsadas por una fuerza que no se puede ver. Sí, exactamente. Mira, fíjate que lo que sucede en estos casos, y lo hemos visto, hay fenómenos poltergeist, hay energías mucho carreras que se encuentran en los espacios y que dan este tipo de problemas, sobre todo en la noche cuando ya no hay nadie y ellos sienten la posibilidad de andar a sus anchas por los lugares, se produce este tipo de fenómenos. Claro, Constantino, esto debe ser más común de lo que nos imaginamos. Claro que sí, es algo muy común. Nosotros estamos viendo que este espacio ya está completamente vacío, se ve que ya es en la noche, no hay ningún trabajador ahí. Y aquí lo que resulta también es que las personas ya están durmiendo, los trabajadores, y muchas veces es la energía mental de esos mismos trabajadores que ya está descansando y se quedan con un pendiente y ellos mismos llegan a provocar este tipo de movimientos. Claro. Vamos de inmediato al video que se encuentra en la posición número 4. Vamos a voltear hacia el cielo. En este momento se hacen presentes los objetos voladores aparentemente no identificados. Esto sucedió en Rusia. Ponga atención y trate de describir usted mismo qué es lo que está en el cielo. Ahí lo tiene, en el horizonte parecen verse esferas luminosas. La cuestión aquí es saber si es que se trata de un solo objeto volador no identificado o si se tratan de muchos que componen esta imagen. Porque si dejamos volar la imaginación parece ser un cuerpo primero muy grande al centro con un par de alas. Sí, si vemos, o como lo que estamos viendo ahorita en el video es eso, un par de alas, un cuerpo al centro que se mueve como si fuera fuego, fuego vivo, pero que es solamente, todo lo que vemos ahí conforman solamente un objeto y un objeto muy grande. Priscila, ¿tú crees que se trate de algún artefacto creado por inteligencia humana o inteligencia de otros planetas? A mí me gustaría pensar que es una inteligencia de otros planetas por la frecuencia en que ese tipo de aparatos no identificados aparecen en nuestro cielo. Y lo que me llama la atención es la luminosidad, el brillo tan fuerte que emana. Claro, parece ser bolas de fuego lo que conforman a este extraño y misterioso objeto. Vamos al video que ocupa la posición número 3. Seguimos volteando al cielo. Esto es algo muy extraño, es un fenómeno que está ocurriendo en las nubes. Ponga atención. De primera instancia parece tratarse de nubes comunes y corrientes, pero si usted pone atención parece que hay unos agujeros en el cielo o entre las nubes. Mucho se especula de este tipo de fenómenos, que si se trata de estos agujeros que se abren para ir de una dimensión a otra, también están ocurriendo entre la nieve y el hielo. Ponga atención al siguiente video. Esto ocurrió en Japón y de la misma manera parece que hay una circunferencia dibujada, pero ahora en la nieve, entre el hielo y no nada más eso, sino que está girando. Tal vez recordarán estos agujeros inmensos que están en el mar, donde se ve tal vez en el Caribe, se alcanzan a apreciar estos agujeros oscuros completamente en medio del mar. Sí, aparte de extraño es un fenómeno que no ves muy continuamente, pero posiblemente en este video que vimos cabe la posibilidad de que haya otro tipo de temperatura en ese mismo lugar y produjo esa circunferencia, por ahí está girando el agua. Yo lo que vi para mí desde mi punto de vista es un fenómeno a nivel físico, a nivel no tanto energético, sino la madre tierra tiene sus porqués y sus momentos adecuados para hacer algo así. Si esto ya parece impresionante, tienen que ver el siguiente video que se encuentra en la posición número 2. Ahí vamos a apreciar una fuerte lluvia, donde se alcanzan a ver unos truenos espeluznantes y en medio del chubasco se alcanza a apreciar también un objeto volador aparentemente no identificado, una esfera luminosa. Ahí tiene usted estos rayos y en medio la luz, y ahí también se alcanza a apreciar este objeto muy rápido que va del lado izquierdo de su pantalla hacia el centro, que han denominado como rots. Estos, pues no se sabe si son seres, no sabe si son naves, no sabe qué es, pero son muy veloces. Son muy veloces, sobre todo lo que está en medio de la pantalla es una esfera que conforme la tormenta va avanzando, se va haciendo más fuerte, los rayos caen, el campo electromagnético es más fuerte, va incrementando el volumen. Se dice que estas naves viven también de ese fenómeno de electromagnetismo que hay aquí en la Tierra. ¿Será esto que se está cargando de alguna especie de energía durante la tormenta? Claro, aquí estamos hablando que eminentemente es una tormenta eléctrica, y sí, pues estamos viendo en un principio que está esa esfera y casi no tiene luminosidad, y en la medida que están proyectándose los relámpagos, se va cargando cada vez más, se está proyectando más su luz, y pues definitivamente podemos llegar a esa conclusión de que se está cargando de energía. Una situación muy peculiar, pero vamos al video que se encuentra en la posición número uno. Es un video misterioso, un video terrorífico. Unas personas se adentraron a una casa abandonada, una casa en donde supuestamente ocurren manifestaciones del tipo extranormal. Ellos se llevaron una sorpresa. ¿Escucharon eso? Primero, primero se caen estas cajas, y posteriormente parece un sollozo de algún niño o alguna niña, pero eso fue muy claro, y todavía falta más con lo que se encontraron estos jóvenes. ¿Dónde están? Espeluznante, le cierran la puerta en la cara. Octavio, ¿qué lugar tan espeluznante y qué situación tan difícil? Qué situación tan difícil, sobre todo por los fenómenos que estaban ocurriendo en el lugar. Si te fijaste bien, les empezaron a aventar cosas, empezaron a mover todo lo que había en este lugar, que son escombros que tienen muchísimos años. Les cerraron la puerta en la cara a esta persona. Esto habla de energías muy fuertes que están entronizadas en este lugar y que están delimitando su espacio. Impresionante lo que vimos. Ahora, lo que más me llamó la atención fue ese desgarrador lamento. Sí, es algo que nos llenó de pavor a todos cuando estábamos presenciando esto aquí en el estudio, y pues es algo que simplemente debemos de tener mucho cuidado cuando nos adentramos a este tipo de lugares, cuando lo hacemos en la noche, cuando lo hacemos sin respeto. Podemos agredir a esas energías sin saberlo, y pues vamos a recibir ese tipo de amenazas o de agresiones que no solamente van a ser ahí, sino que nos las vamos a llevar a nuestras casas. Priscila, deberíamos hacer una investigación en este sitio. Yo creo que mejor me quedo aquí en el estudio viéndolos desde lejos. Qué valientes este tipo de chicos que hicieron la investigación por cuenta propia. Y si se fijaron bien, también se pudo captar una sombra que pasa justo antes de que se empezaron a caer las cosas. Se cierra la puerta sin ninguna razón, más el lamento que se escucha son varios complementos que causan bastante miedo y que se transporta a cada una de la gente que está allá en casa. Bueno, lo personal sí lo hizo. ¿Y de qué manera? Claro. Ahora, hay que hacer la recomendación de que no se vayan a estos lugares que son muy peligrosos. Aparte de que se están cayendo porque están en ruina la mayoría de ellos, hay especie de energías que podrían llegar a lastimarlos o hacerles algún tipo de daño. Gracias por continuar con nosotros en Extranormal. La polémica se hace presente en este momento sobre la mesa. El supuesto exorcismo del pasado domingo del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Ponga atención a las imágenes. El supuesto exorcismo del pasado domingo del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Al finalizar una misa muy especial de Pentecostés, el sumo pontífice recibe a unas personas enfermas. Lo curioso es cuando se le acerca este joven, un sacerdote, habla con el Papa, le comenta algo y él hace una oración muy especial. Él impone sus manos en la cabeza de este joven y aprecia usted los gestos muy extraños, muy curiosos y no solo eso. Observe también cómo se encuentran los guardias del Papa Francisco. Es algo muy peculiar, es algo muy extraño y ahí tiene el detalle de los gestos. Se comenta que hizo un exorcismo. Hay quienes también están diciendo que se trata de una liberación misterioso y muy extraño. ¿No lo creen? Muy extraño el video y sobre todo déjame decirte algo. Cuando una persona está en la luz tiene la capacidad de luchar contra el enemigo. Y en esta ocasión yo estoy viendo al muchacho se le ve una enfermedad, se ve triste. Y al momento que llega el Papa, pone sus manos, sabemos la fuerza que es la imposición de manos en una persona que tiene una posesión o una opresión o un problema de este tipo. Y sabemos que con la imposición de manos una persona que está en gracia, que está en oración, puede sacar esas energías negativas. Estamos muy acostumbrados a las películas de Hollywood, donde vemos que pasan muchas situaciones extrañas cuando hay un exorcismo. Cambia la voz, se retuercen las personas, comen arañas. Bueno, infinidad de situaciones que son espeluznantes y aterradoras. Ahora, Constantino, ¿se podrá realizar únicamente de esa manera, con una imposición de manos, un exorcismo? Beto, aquí hay que considerar dos elementos muy importantes. El primero de ellos es que el sumo pontífice tiene una frecuencia vibratoria muy alta debido a todo ese egregor, todo ese conjunto de personas que están haciendo oración por él. Y también lo que él dedica de su vida a hacer la oración. Entonces, eso ya habla de una diferencia con el resto de las personas que con el simple hecho de estar cerca de las personas está transmitiendo esa luz. Entonces, claro, si le llega a imponer las manos, pues hay esa reacción con algo que no estuviera en la luz. Claro, es como si estás en una habitación y enciendes la luz, pues se disipa la oscuridad. Ahora, Priscila, es importante destacar a las personas que acompañan al sumo pontífice. No son cualquier tipo de personas, son personas preparadas que por algo están muy cerca del Papa. Vean las expresiones que ellos hacen y vean cómo aquella persona que se encuentra detrás llama a alguien más en el momento en que ve que la situación parece que podría salirse de control. Pero obviamente, me imagino que por la luz que tiene el Papa Francisco, no se salió de control y por el contrario, supo qué hacer en ese momento. Observe, ahí están las expresiones de los que parecen ser los guardias del Papa Francisco. Expresiones claras, Octavio, de que iba a una situación de emergencia. Sí, que hubo una situación de emergencia, que no se fuera a salir de control, no tanto por salvaguardar al Papa, porque el Papa conoce su trabajo y tiene la luz suficiente para hacer esto. Pero todos se pusieron muy al alba y muy a la expectativa de lo que pudiera ocurrir para proteger a las demás personas que se podrían encontrar a los costados. Vimos una señora con una niña, vemos más gente joven que se puede encontrar por ahí, pero lo más importante es que sí fue una situación difícil. No sabemos si fue un demonio lo que sacó, pero de que existió una liberación al momento de que yo estoy viendo el rostro de este muchacho y el rostro de la gente que custodia al Papa. Me queda muy claro que algo sucedió y peligroso. Bien, hasta aquí dejamos la polémica. Estoy seguro de que usted en casa con su familia también tendrá mucho que hablar sobre este caso del supuesto exorcismo del Papa Francisco. Cambiamos radicalmente de tema. Ya vienen las historias a fondo sobre La Chinesca, un lugar que hace mucho tiempo se quemó allí en Mexicali, un lugar donde había una comunidad impresionante de chinos y donde también supuestamente hay manifestaciones del más allá. El llegar a la ciudad fronteriza de Mexicali, Baja California, es una experiencia de grandes matices culturales. Por un lado está la población cachanilla y por el otro la china. Desafortunadamente las tragedias están a la orden del día y a causa de ello el barrio chino establecido en esta ciudad, mejor conocido como La Chinesca, es un lugar que cuenta con relatos y leyendas fuera de lo normal. La Chinesca, lugar con mayor concentración de residentes chinos en el norte de México. Que llegaron a nuestro país a principios del siglo pasado en busca de una mejor calidad de vida y trabajo. Pero que a raíz de diferentes circunstancias dejó como resultado tragedias y vida subterránea. Muchos trabajadores chinos que vinieron a laborar en la construcción del sistema de irrigación se quedaron después de la conclusión de los trabajos, concentrándose en este famoso barrio chino. Durante la época de la prohibición en los Estados Unidos, se dice que muchos obreros y agricultores se mudaron a la ciudad para abrir bares, hoteles y restaurantes para suplir a la clientela norteamericana. Eventualmente, La Chinesca albergó prácticamente a todos los casinos y bares de la ciudad, construyendo un sistema subterráneo de túneles que conectaban burdeles y supuesto tráfico de sustancias prohibidas entre sí con la ciudad de Caléxico, al otro lado de la frontera con Estados Unidos. Rubén, y bueno, esto es uno de los tantos sótanos que todavía existen aquí en La Chinesca. Sí, en realidad aquí dentro del centro histórico de la ciudad existen aproximadamente unos 300 predios que cuentan con sótanos todavía, ¿no? Algunos todavía siguen siendo utilizados para usos comerciales, donde son utilizados como oficinas o como almacenes y otros están realmente en desuso. Rubén, también se dice que este tipo de sótanos tienen algunos, ahora sí que una longitud muy grande, están conectados unos con los otros, ¿qué tanto hay acerca de esto? Sí, lo que pasa es que cuando se fundó Mexicalia, en su inicio el área de La Chinesca, eran muy pocos los dueños de las tierras, entonces existen sótanos que están conectados entre sí y que tienen una longitud muy amplia, donde se puede realmente traspasarse casi de una cuadra hacia otra, pero esos sótanos se fueron clausurando cuando se fueron vendiendo o fraccionando los predios aquí en el centro de la ciudad y se fueron clausurando esos pasajes o pasadizos. La comunidad china era tan grande que establecieron diferentes grupos y líderes de cada agrupación para clasificarse entre ellos, que iban desde administrativos, culturales, entre otros, contando hasta con su propia logia amazónica. Como el flujo de inmigrantes ilegales también era grande, para no acudir con las autoridades, ellos mismos ejercían sus normas y reglas, así como sus formas de castigo. Porque adentro de la asociación hay un tipo de cárcel, como maricomio. Ese maricomio es una tragedia que, como ellos aparte de trabajar los sábados o este tiempo, no tiene diversión. Para curarlo, lo usa pura agua fría, lo moja. En dos, tres días con el agua se alivia. Todo en la chinesca se mantenía al margen, hasta que un día se suscitó una tragedia que acabó con la vida de muchas personas y que a causa de este desafortunado evento se cuenta que fuertes energías deambulan este lugar. Don Jorge, rebuntándonos al pasado, ¿qué fue lo que sucedió justamente aquí en este callejón, en la chinesca? En este callejón aquí era un centro comercial, pero cuentan de que se incendió todo el barrio chino, ¿verdad? Porque era de madera, entonces salían chinos de los sótanos, donde vivía, con barba, con alpagatas de madera, o sea, tipo como se vivía anteriormente en China, ahora ya está muy actualizado, ya muy... Las costumbres. Las costumbres muy diferentes, ¿verdad? Este es uno de los callejones más trágicos del barrio chino, ya que a raíz de un incendio murió bastante gente que trabajaba en estos locales y vivía de manera subterránea. Aún en los locales que se lograron salvar tras el incendio, gente que ahí trabajó asegura que situaciones del tipo paranormal ocurrían sin ninguna explicación. Y ya estando trabajando el negocio en sí, se oían ruidos en la noche, se escuchaban murmullos, se usaba gente platicar, se miraba que las puertas de las oficinas se cerraban y se abrían. Entonces nosotros como todavía estábamos trabajando ahí por parte de los hijos que se quedaron en la frente de los negocios, pues sí nos daba miedo. Cuando le decíamos a sus hijos que a lo mejor el señor Chío se presentaba en alguna forma de espíritu aquí, ¿verdad? Pero a raíz de ese tipo de, se puede decir, como fantasmas que pasaban o cosas así, pues ya nos empezó a dar un poco de temor y cuando cerrábamos en la noche el negocio, pues tratábamos de salir lo más rápidamente posible. Comunidad trabajadora que ha salido adelante ante las adversidades, pero que en su pasado cargan historias enigmáticas de tragedia y de contrabando. Bajo la luz del sol, todos estos acontecimientos pudieran parecerle fascinantes, pero cuando la luna se asoma, se convierten en hechos escalofriantes. Para Extranormal, Priscila Trejo. Definitivamente un lugar misterioso, enigmático. Un lugar que si usted lo notó, está completamente en ruinas. Lo que vivimos aquella noche fue algo que Laura Rivas, Octavio Elizondo y un servidor no podremos olvidar nunca. Muchas gracias por continuar con nosotros en Extranormal hasta la recta final de esta emisión. Se lo comenté hace unos momentos, lo que vivimos ahí, Laura Rivas, Octavio Elizondo y un servidor fueron experiencias inolvidables, experiencias relacionadas con seres aparentemente de ultratumba. Ya pasa de la medianoche y estamos listos para entrar a la edificación que tenemos a nuestras espaldas, el supermercado del ahorro. Jamás alguien había realizado una investigación en este sitio. El mero corazón de la chinesca en Mexicali. Una investigación que es peligrosa en todos los aspectos, muy fuerte, con mucha energía de bajo astral, con mucha energía demoníaca, con mucha energía de dolor. Pues parece, si entramos creo que es la hora adecuada. Vamos. Beso, ¿cómo está? Beso, ¿cómo está? Desolado, abandonado, espeluznante, completamente quemado. Huele a rituales oscuros, hay luto, destrucción. ¿Qué pasó? ¿Y qué te...? Como que me salaron para atrás. Ajá. Se siente... No te dejaron... Que no nos deja... Pasar mucho, ¿verdad? Es algo impresionante el hecho de que lleguemos a este punto y empezamos a darnos cuenta de todo lo que hay en el suelo, que son restos. Y esto fue un súper. Y vean esto, las latas, aquí como las ven, están llenas. Había mucho movimiento a nuestro alrededor. Parecía que algo se había despertado en el interior del impresionante edificio. Pero al mismo tiempo, era fascinante para el equipo de investigación mostrar un sitio del que tanto se habla, el corazón de la chinesca en Mexicali, donde antiguamente en los subterráneos existió prácticamente una ciudad oculta de chinos. Con todo esto en mente, los especialistas prepararon una ofrenda muy especial a las entidades que pudieran encontrarse en este espacio. Y aparentemente, este acto despertó aún más lo que se encontraba en las entrañas del antiguo establecimiento. Escucha. Ya está agitando. ¿Entendó? Sí. Escucha. ¿Ve la coloración del fuego? ¿Ve cómo se está avivando hacia la parte? Sí, bien. ¿Hacia donde dice Laura? También es un poco. Esa coloración no es normal. Ahorita va a empezar a moverse. Mira, mira, mira. ¿Pero se moviendo? Ajá. Cuidado. Era muy extraño escuchar lo que podrían ser quejidos o lamentos muy agudos que emanaba la ofrenda. Pero aún teníamos mucho que ver aquella madrugada en el interior de la terrorífica edificación. Sabía que sería una noche muy larga, pero jamás imaginé que un macabro hallazgo nos tomaría por sorpresa entre los riesgos latentes que nos mostraba la calcinada propiedad. Cuidado. Cuidado. Ahí hay un agujero. Entrada al infomundo. Entrada con seres del bajo astral. Ahí habita. ¿Ahí? Eso fue arriba. Sí. Está rodando. No hay nadie. No, no, no. No hay nadie. No hay nadie. Aparte, muy peligroso este sitio. Te van a atacar. ¿Esto qué hay? ¿Cómo con la agua? Agua. Agua estancada. Agua estancada. Agua estancada. De estos lugares. Es imposible, me imagino, llegar ahí por la inundación que hay. Este no es un lugar normal. Mira los demonios en la pared. Esto pareciera ser una zona devastada. Como si hubiera estado una guerra o algo así hubiera pasado aquí. No, no, no. Esto no es asqueroso. Cuidado, que te pierdas. Ya viste lo que... Mira, 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 mira. Mira, mira. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Esto no es normal. Esto no es habitual. Hay que tener mucho cuidado donde pisamos. Pero esto... No, 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 no lo señales, Octavio. No, no te acerques mucho. ¿Escuchaste? Sí. Me grite muy feo. Y hay algo, hay algo. Be, 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 be. Dios de mi vida. Aguas, agua. Y hay algo, hay algo. Be, 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 be. Dios de mi vida. ni se muevan mucho porque... No se muevan mucho porque... Se está cayendo todo. Ten mucho cuidado. No le des la espalda a eso, por favor, preciso. Cuidado atrás. Octavio, 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 octavio. Aquí arriba ¿Quién está abajo? No hay nadie No hay nadie ¿Sabes qué siento? Horrible Como de un muerto así De esos de película Como un zombie Muy desagradable Ok, bueno Vamos a una cosa Ustedes díganme porque yo ahora no sé No sé qué hacer La zona es de difícil acceso Está complicada Hay agujeros muy grandes Como eso que nos podría hacer caer No hay barandales en las escaleras Está destruido Gran parte De lo que pisamos ¿Qué hacemos? Les pregunto a ustedes ¿Escuchaste? Gritaron, sí, otro grito Hay que separarlos A ver ¿Realmente será bueno separarnos Viendo cómo está todo esto? ¿Quieren que nos separemos O mejor no? Lo que ustedes dígan ¿No tiene caso? Yo creo que con cuidado Si nos cuidamos El uno al otro Y nos separamos Podemos Atrás de ti Está caminando alguien Ah Está enojado Quiere energía Y quiere la vida De una persona De los que venimos hoy Aguas Aguas Cuidado Cuidado Luisito Con cuidado Con cuidado Con cuidado Luisito Por favor Está peligrosísimo Cuidado Mucho cuidado Sabes que tengo mucho pendiente De que vayan a ventar a alguien Sí Es una caída El número de la bestia Está entronizado En una escalera Está abriendo una puerta Hay un pentagrama Lo raro es El pentagrama no es invertido Pero no importa Es el ser humano Con el número de la bestia Hay algo importante Si tú subes por la escalera Recuerda Que la mano derecha Da energía Y la mano izquierda Recibes Como tú tienes toda la razón Lo pusieron del lado izquierdo Para recibir Toda esa energía Demoniaca Para recibir Toda esa energía Negativa Pero en tantos años Yo no había estado En un lugar Tan horrible Pues El aroma Olía muerto No olía muerto No olía muerto Laura y Octavio Decidieron separar el equipo Por una parte Laura se quedaría En la planta baja Con una cámara Protegiéndonos A Octavio Y a mí Quienes exploraríamos Los otros pisos Con la otra cámara Fueron momentos De alta tensión Los que vivimos Una experiencia Aterradora Entre inexplicables Golpes Sollozos Y desesperación Retiro todo decreto De maldad En contra de mi persona De la persona De mis compañeros Y pido al supremo Poder De Dios Que asuma En mano En este círculo Encierro Toda sal Toda angustia Todo peligro Todo mal Retiro todo decreto De maldad Todo peligro Toda asalación Toda obcecación Y en este círculo Y en este círculo Encierro Todo compañero Todo peligro Para mis compañeros Toda asalación Obcecación Dada puesta O deseada De mis compañeros En este momento Se ha esterrado Que el fuego Que el fuego quema Seguir Y retire De Octavio De Beto Y de todos Los que en este lugar Estén Todo decreto De bajo astral Toda angustia Toda sal Dada Puesto a tirada De este lugar Se ha esterrado Tiene muchísimo Cuidado Porque Sí Muchísimo polvo No más Cómo está todo No, no, no Los escritorios ¿Oíste? Sí Se escucha No estamos solos No Y ve las caras Que hay ¿Viste? Todo Todo Pero todo lugar Está lleno de plasmación Ahí se ve una cara Está lleno de energías De De rostros En las paredes De humedad Ve nada más Sí No sé si lo alcanzo A ver aquí Marquito Este lado Mira ¿Cómo fue eso? ¿Qué lugar? Inmenso Tétrico Gigantesco No, ya se movió algo Ahí se movió algo Ahí se movió algo En aquella parte ¿Qué fue? Yo vi que se movió algo Pero yo también vi que algo se movió Y se escuchó de aquel lado Gigantesco No, ya se movió algo Ahí se movió algo Ahí se movió algo En aquella parte ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí 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 Cuidado Marquito Octavio Mucho cuidado Beto Se movió por aquí Regresen ¿Algún animal? ¿Alguna rata? ¿Algún murciélago? No, no se ve Que se regresen ¿Ya viste? Beto Octavio Regresen Fue aquí Sí También lo vi Ey, ey ¿Me escuchaste? Aquí el piso no está firme Una especie de silbido ¿No? No, no está firme De hecho siente como si estuviera Eh Algunas partes hundidas Ya, ya, ya Es de esta esquina Una esquina Es de una esquina En este remolino Que he quemado Todo mal karma Todo mal destino Todo bajo astral Todo peligro Toda angustia Todo mal Ese remolino Que he creado Todo mal camino Todo mal karma Todo mal destino Que el mal se regrese al mal ¡Regresen! Mira De todos los papeles que hay aquí Son como pagarés Mira, quiero que vean la fecha 18 de diciembre De 1965 ¿Ya viste? 1965 165 165 11 ¡Ey! ¿Qué fue ese mueble? ¿Fue ese mueble? No, está tronando aquí Horrible Fue en frente de nosotros Exactamente Aquí en frente de nosotros Está tronando todo Horrible Eso también ¿Se alcanza a ver el techo? Uf, se está cayendo Se está cayendo Me dolió todo ¿Te sientes bien? Sí Es que me asusté Me dolió todo Lo que se te puede decir Es que la energía Está muy 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 Está aquí Y los actuales Que se tienen en este momento Están cobrando fuerzas A las 4 de la mañana Llevamos ya muchas horas aquí Ajá Tratamos de dar Luz a través de la oración Pero recuerda que Esas energías Cuando no quieren recibir Ningún tipo de luz Sí Se van a poner agresivas Esa es una agresión De esas energías Escuchan muchos ruidos Estamos de ser nuestros Yo aquí solo ¡Beto! ¡Octavio! Apágala, por favor Que regresen Haz que regresen Cuidado Más ruidos Vamos a buscar Yo traigo mucho dolor No, ¿sabes qué? Ya vámonos de aquí Esto sí está muy grueso ¿Me tropecé? Me tropecé o me aventaron Yo no sé No sé qué se cayó Pero algo sonó No, no, no No, no No te acerques No te acerques No te acerques Sabes que esto está peli No voy a arriesgar tu vida Ni la mía Ni la de nadie De los camarógrafos Yo creo que mejor nos vamos Vamos a buscarlos Por favor, Luis No puedan estar solos Vamos, vamos, vamos Retírense de mí Aléjense de mí No pertenecen a este lugar En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Están jalando, ¿eh? Ten cuidado Vámonos En nombre de Dios Padre Retiro todo decreto de maldad El mal se regresa al mal El mal se regresa al mal Vamos, vamos ¿Dónde estaban? Les estaba gritando ¿No me escucharon? No ¿Qué fue lo que pasó? Es que la verdad Como que alguien empujó a Octavio Se iba a caer al vacío En la parte de atrás En un espacio Vamos En este momento Yo creo que sería bueno Mejor Retirarnos De lugar Creo que Pero este lugar Como que ya cobró vida Pero no es posible Que no hayan escuchado No te escuchábamos Haz de cuenta Te juro que paguemos Gritos Espantosos En la parte de arriba Estaba como vacío Cuidado 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 Allá atrás Ok ¿Dónde está Marco? Marco no trae luz Marco no trae luz Ok Ok Marco Vente al frente Marco Vente al frente Al frente del todo Es momento de retirarnos Ya faltaba poco Para el amanecer Y teníamos suficientes Manifestaciones Hasta el momento Pero los especialistas Dejaron muy en claro Que no arriesgarían Más a ningún integrante Del equipo de investigación Motivo por el que Nos marchamos Con unas inmensas ganas De regresar Al corazón De la chinesca En Mexicali Para realizar Otra investigación En alguna otra propiedad De tantas Que están en completo Abandono Y aparentemente Llenas de energías Atrapadas Sin encontrar La salida Hacia el más allá Una investigación Muy fuerte Con bastantes revelaciones Del tipo Extranormal Alberto Por supuesto Priscila Nos quedamos Con muchísimas ganas De regresar Al corazón De la chinesca A más lugares Abandonados En ruinas Y sobre todo Llenos de energías Del más allá No nos queda Más que agradecerle A nuestros panelistas Por habernos acompañado En esta noche Constantino Jiménez Muchísimas gracias Gracias a ti Beto Buenas noches Buenas noches A todos y paz profunda Octavio Elizondo Muchas gracias Al contrario Un placer y un honor Estar aquí Bendiciones a toda la gente En su casa Gracias Priscila Trejo Gracias y buenas noches Muy buenas noches Y espero que hayan disfrutado De este su programa Nos vemos el siguiente domingo Y muchas gracias Y muchas gracias a usted Por el favor de su compañía Hasta el final De esta emisión De Extra Norma Nos vemos El próximo domingo Mi nombre es Alberto del Arco Buenas noches Hasta ya trece más cerca de ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!